¿Qué pasa por mi parada? ¿Cómo andan, guachos? Bienvenidos a otro video. Hoy los voy a dejar con un video que grabé dos fines de semana en un mismo video. Tenía muchas ganas de hacer un vlog mostrándoles un poquito de cómo se viven los fines de semana acá en Berlín. A pesar de que hay cuarentena todavía y están todos los bares cerrados. Y bueno, no, no doy tanta vuelta, tanta chachara chachara y los dejo con el video. Bueno, ahora estamos en Treptower Park. Estamos tratando de encontrar un lugar para comer porque estamos cagados de hambre. El primero de mayo, no sabemos si va a estar todo abierto y no hemos comido todavía. Solamente hemos tomado mal. Así que hay alto hambre. Y parece que no hay coronavirus acá porque está lleno de gente sin barbijo y es como que se siente todo como si fuera normal, pero no lo es. Miren de linda esta parte. Es como que todo se podría decir simétrico. No sé, esa parte de los árboles están como muy lindos. Acá los parques son como demasiado enormes. Creo que ya vamos con 15 minutos caminando y no lo hemos recorrido todo el parque. Encontrar con cada lugar que decís, what? Es un día muy lindo y hay sol, no hace frío. Así que está muy bien, pero tengo muchísima hambre. Cagando de hambre. Ahora sí, llegamos a la parte donde sabemos que hay comida, pero antes del coronavirus había comida, había muchos puestos de comida. Ahora no sabemos, pero este es muy lindo. Está lleno de gente. Y encima, bueno, les digo que es tan grande, acabamos de cruzar la calle y el parque sigue del otro lado. Que enorme, enorme. Está lleno de perritos y no los puedo tocar. Necesito amor perruno. No los puedo tocar porque acá no te dejan. Llegamos, tenés vista ahí a un, ¿cómo se dice? Canal. Mucha gente tomando cerveza. Mucha gente ahí. Esos árboles, lo de cerezo. Les cuento algo sobre esos árboles. ¿Cómo es la historia? Nicolás, te la conté la otra vez. ¿Te la acordás? Bueno, resulta que habían hecho como una donación para que se siembren esos árboles aquí cuando fue la caída del polvo. Y bueno, se sembraron y cada vez que están floreciendo esos árboles, vienen un montón de asiáticos a sacarle fotos. Y ahora, por coronavirus, no se puede. No hay nadie. Así que puedes disfrutar de sacarle fotos a esos árboles sin ningún turista. Y nada, se ve súper lindo y estoy como obsesionada porque hay muchos árboles de esos en toda la ciudad. Y yo cada vez que veo uno le digo, Nicolás, hay un cerezo. Y estoy como obsesionada con las plantas, digamos. O sea, calmate un rato. Ok, no hemos encontrado kebab, pero hemos encontrado una pizza. Así que nada, nos vamos hasta aquí, tranqui. Pinto esa cerveza, Nicolás, una coca porque es un chico muy sano. Y miren esa pizza, guacho. Al tapiz. ¿Trajito y servilleta? Sí, están ahí atrás tú. A ver, ¿qué onda esa pizza? Ya se ahogó para la mierda de todo este. Hay un montón de gente, pero saben que como que la gente, bueno, nada, es tan educado, qué sé yo, qué mierda. No sé, no le gusta el contacto con otra gente. Están todos así, no están uno encima del otro, pero donde se compraba, están montanados como piojo. Pero acá no. Está lleno de perros y me están re provocando y es como que no los puedo tocar, boludo. Hay una fripri, hay una fripri, miren. El chico de una fripri. Está tan lejos y cerca a la vez. Te amo. Bueno, ahí va. A ver qué onda. Miren la cantidad de queso. Yo siempre soy moquera y me tiro. Me tiro encima, me mancho, así que no me sorprende si me mancho ahora. Pero, por lo tanto, vamos a invitarle. Me acuerdo. O sea, el último pedacito de pizza con qué necesidad Anton era me. Acabo de manchar todo el pantalón con grasa. ¿Cuántos años tengo? Nicola me dio su servilleta y se limpió con el pato encima dice. Ay, me limpio con el pato. Momento informativo. Acá en Berlín cuando vos te compras una bebida que viene en botella, pagas 25 centavos más por L, por ejemplo. Cuando vos vas a devolverle a la botella en el supermercado, en una máquina que hay para que vos metas a la botella, te devuelven los 25 centavos. Hay gente que va al super y la devuelve a la botella por la plata que deja. Y hay gente que no y tira la botella. O en realidad no la tira. O sea, la deja a la par del basurero en la calle. Y hay gente que se dedica, qué sé yo, a juntar la botella. Y con eso se dedica así en un carrito, va poniendo botella, botella, botella. Y después va al super y, bueno, gana plata. ¿Qué pasa, guacho? Día 2. Hoy vamos a hacer tatu con Nico. Vamos a hacer el tatuaje en homenaje a mi Kiki, a mi Kini. Ya les hablé de ella. Bueno, pero si los que no saben era mi gata desde que tenía 3 años. Hasta nada, hasta hace poquito. Y bueno, no me voy a poner sentimental, pero me lo hago por ella. Así que este es el diseño. Me encanta, es bien tradi como los otros tatuajes que tengo. Y nada, me lo voy a hacer en el brazo. Así que voy a estar mostrando un poquito. Acá está Nico ahí preparando todo el asunto. Bueno, guacho, estamos por empezar. Listo, ya está. Vamos a ver la reacción ahí de la primera pinchada. Si me duele, no hay vuelta atrás. Es así simple. Ya está, si estás tú, si estás tú. Entonces voy a decirme a ver si duelo. Quédate que es el dolor que hay bien. No tengo dichas. Está perfecto. Sigue siendo el mismo dolor que... No te mientes, ¿eh? Lo se entero a la vez. Me acabo de terminar de hacer el tatuaje. La verdad, yo soy sincera, no me ha dolido nada. O sea, sí, me ha dolido, pero lo normal me encanta. Tiene un significado muy grande para mí. O sea, es del amor de mi vida, mi bikini, que me ha acompañado durante toda mi vida prácticamente, desde que tenía cuatro años. Y nada, me encanta cómo he quedado, me lo quería hacer. Y bueno, ahí está. Siempre conmigo. Segundo finde en Berlín de este vlog de... ¿Cómo son los fines de semana acá? Hoy está haciendo muchísimo más calor. O sea, con la remera, hoy está un calor de la mierda. Está haciendo 26 grados. Y en el sol, no sé, parece que se hace 30 grados. Está toda la gente en bikini, toda la gente sin remera tomando sol. Y está lleno, lleno de gente. Ay, no, no saben cómo necesitaba la vitamina D, boludo. Se olviden de tomar su vitamina D diaria. Acá hay, por ejemplo, un montón de lagos nudistas que la gente viene así, se saca la ropa. Boom, se mete. Y súper, súper normal, tranquila, nadie te mira. Por ejemplo, recién íbamos pasando y hay una chica ahí en teta, así, tomando sol, tranquilo. O sea, tranquilamente yo me podría sacar esto y está todo de bien, a ver ni a mirar ni nada. Cosas piolas que se pueden hacer acá y aparte porque a la gente le encanta hacer cosas al aire libre, deporte extremo, deporte todo el tiempo. Es que, por ejemplo, como está lleno de canales, Berlín, te venís, te alquilás un bote o tenés tu propio bote, un kayak o una lancha o, bueno, no sé, cualquier cosa inflable donde vos te puedas meter al agua. La gente se mete y te puedes recobrir casi todo Berlín por los canales. O sea, no sé, puedes disfrutar y tener unas vistas hermosas y que estás súper bien. Cuando eso queremos hacer con Nico, lo queremos ahí comprar o alquilar alguna inflable para meter ahí. Lo cual yo no sé nada, es capaz que no sé qué onda y me caigo a la mierda. Pero estaría bueno para hacer algo de eso. Está bien, por ejemplo, lo que hacen una banda es andan en patines, en skate. Es una banda, una banda. Yo me quiero comprar unos patines. No sé andar tampoco, pero voy a prender, todo se puede aprender. Bueno, va caminando ahí, tranqui, pum, mira cómo te topa, guacho, qué onda. Y yo acá con una cerveza de 2 euros. ¿Quién? ¿Quién maneja eso, guacho? ¿Quién maneja eso? Y bueno, guacho, hasta acá el video. Espero que les haya gustado mucho. Bueno, la verdad es que me encanta hacer este tipo de video vlog. Así que nada, voy a estar subiendo un poco de reacciones, un poco de vlog. Y vamos a ir viendo ahí lo que pinta, bovito, cómo viene la cosa. Puede ser todos los días una cosa nueva. Así que nada, me pueden dejar en los comentarios qué más, qué otras cosas les gustaría ver de Berlín. No sé, tienen ahí la data, yo las estoy leyendo a todos. Y bueno, muchas gracias por la buena onda. Si todavía no estás suscrito al canal, lo invito a que se suscriban acá abajo. Que le dejen un buen no me gusta, que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos muy pronto con un video nuevo.